Bien, se presentó en corte Carlos Joel Palenzuela, de 21 años, acusado de agresión agravada con un arma mortal. El pasado 25 de septiembre, Palenzuela agredió con un cuchillo a otro hombre en un incidente de furia en la vía. Esto fue en la intersección de la avenida 12 y la calle 68 del oeste de Jallalía. El otro individuo logró fotografiar la placa del Mercedes-Benz que conducía el acusado, que resultó ser robado. Gracias por ver el video.